¿Qué es la historia de Horcher para mí? Horcher para mí es mucho más que un restaurante. Es nuestro negocio, un negocio familiar, que en el fondo hace que un sitio como este tenga alma y personalidad. ¿Qué es la historia de Horcher? La historia empieza con mi bisabuelo, que funda el primer restaurante en 1904 en Berlín. Luego siguió mi abuelo y trasladó el restaurante en 1943 a Madrid. Hoy en día somos mi padre y yo quienes estamos al frente del negocio y en este caso soy yo la cuarta generación, lo cual hace que nos sintamos enormemente orgullosos. Horcher siempre ha mantenido los valores desde sus inicios y ha sido muy fiel a sus orígenes. La cocina siempre ha estado basada en recetas clásicas y tradicionales, desde la época de mi bisabuelo, con especialidad en platos de caza, como la perdiz a la prensa o la becada, y muchos de estos platos son preparados en presencia del cliente. Mi bisabuelo siempre tuvo el concepto del negocio muy claro, lo cual se mantiene hasta el día de hoy. El concepto es ofrecer a los clientes una experiencia gastronómica única en todos los sentidos. Gracias a que contamos con un equipo de gente maravillosa, conseguimos que los clientes reciban un trato impecable y a la vez cercano. Mi gran reto es que Horcher perdure hasta una quinta generación y mi deseo personal sería que la gente siga percibiendo Horcher como un sitio al que ir a disfrutar de la comida y de la buena mesa.